Después de golpear a una mujer en su propio domicilio de la colonia Lomas Modelo para robarla, un hombre se puso la ropa interior de la afectada, volvió a lesionarla con un palo y huyó del lugar. Una vez. ¿La conocías a la señora? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué la conocías? Porque yo fui a hacer un trabajo ahí a su casa. ¿De qué? De la mañilería. ¿Y viste que tenía dinero? Enfrente, no. Nunca entré adentro de la casa. ¿Y vives a un lado? No, yo no vivo ahí. Yo anduve trabajando un tiempo ahí enfrente. Enfrente de ahí donde vive ella. ¿Y por qué tiene usted que agarró un calzón, una prenda íntima de la señora y se la puso? No sé, pues como le digo, no, intoxicado, no sabía lo que hacía. ¿Tomado después no hace eso? No, casi nunca, yo nunca hago eso. ¿Casi nunca? No, nunca, más bien nunca lo hago. ¿Pero si lo hiciste? Ya no diga nunca. ¿Si lo hiciste? Ya. ¿Pero sacaste ropa y te la pusiste? No. No, no me saqué un calzón. ¿El raro? Y... ¿Cuál que me puse? Te quitaste tu ropa y te la pusiste? ¿Y cuál era la idea? No, pues no sé, el nivel que andaba intoxicado. ¿Qué? 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 ¿Qué?